Este hotel está situado en el selecto barrio madrileño de La Moraleja y ofrece piscina al aire libre, gimnasio, sauna, aparcamiento gratuito y habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, balcón privado y televisión vía satélite. El Hotel La Moraleja se encuentra frente al campo de Golf Golf Park, donde también hay pistas de tenis. Los clubes de golf La Moraleja y La Moraleja 2 se hallan a 3 kilómetros. El centro comercial Moraleja Green se encuentra junto al establecimiento. El restaurante de La Moraleja sirve cocina española e internacional. El hotel también alberga un bar-cafetería y ofrece servicio de habitaciones. La terraza al aire libre dispone de zona de barbacoa y abre en primavera y verano. El hotel se halla cerca del centro comercial Plaza Norte y de Ikea. El aeropuerto de Barajas y el centro de congresos IFEMA están a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.